Chicos, según el mapa del camping, esta es la casa de Marcelino. ¿Ya hemos llegado? Sí, mirad, nosotros venimos de aquí abajo, y la casa de Marcelino está arriba del todo. ¡Ya hemos llegado, chicos! Pues venga, ¿a qué esperamos? Manita chuchería, suscríbete a mi canal. ¡Buenos días a todos mis amigos, que soy mucho! Y os preguntaréis, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues chicos, estoy en una casita de madera, llevo aquí toda la semana, en el ecorrezor de la Cerdaña. ¡Qué guay! Esto es una pasada, mirad qué vistas. ¡Eh! ¿Qué? ¿Estáis flipando o no? Todas las montañas nevadas, y yo aquí dentro de la casita, bien calentito. ¿Y sabéis lo más guay? ¿Qué? Que estoy esperando a mis amigos de la patrulla canina. Van a venir en cualquier momento. Pero ¡uh! ¡Qué frío que hace! Yo si acaso les voy a esperar desde dentro. ¡Uy! Mirad, chicos, parece que esta noche ha nevado. Mirad cómo está la baranda. ¡Anda! ¡Sí está llena de nieve! ¡Y nieve helada! ¡Hala! ¿Es que hace un frío? Tampoco hace tanto frío, exagerados. Pero Everest, baja de ahí que te vas a congelar. ¡Que no, que no! ¡Mirad qué divertido! ¡Esto es lo más! ¡Anda, Everest, me has tirado nieve en la cabeza! Perdona, Skye. Mirad, chicos, es súper chula. Yo también quiero una casita así de madera. ¡Anda, y yo! ¿Habéis visto ahí, chicos? Hasta tiene para hacer barbacoas. ¡Anda, pues sí! Que no nos lo vamos a pasar bien este fin de semana ni nada. ¡Es verdad! ¡Anda! ¡Mirad por la ventana! ¡Es él! ¡Sí, es Marcelino! ¡Hola, Marcelino! ¡Mira, ya nos ha visto! ¿Qué dice? No lo sé. Mira, parece que va a abrir la ventana. ¡Hola, chicos! Pero cómo me alegro de que estéis aquí en mi casita de madera. Pero pasad, pasad, que ahí fuera hace un frío de muerte. Venga, que aquí dentro se está más calentito. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Hola, Marcelino! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Pasad, pasad! ¡No os quedéis allá afuera, que hace mucho frío! ¡Sí! ¡Anda! ¡Qué chula es tu casita de madera! ¿Entonces aquí es donde nos vamos a quedar todo el fin de semana? ¡Sí, conmigo! Ya veréis cómo nos lo pasamos genial. ¡Qué guay! ¡Bien! Y mirad, que os voy a enseñar la casita por dentro. Mirad, chicos, aquí vamos a comer. Y podemos jugar mucho juego en esta mesa. También tenemos una tele, pero la tele creo que no la vamos a encender este fin de semana. ¡Y mirad esto! ¡No os lo perdáis! ¡Es una chimenea! ¡A mí me encanta la chimenea! Aquí está la cocina. Y aquí están las habitaciones y el baño. ¿Nos enseñas las habitaciones? ¡Sí! Yo quiero saber dónde dormiré. Y también nos puedes enseñar el baño, porque también tendremos que hacerlo servir. ¡Pues claro, chicos! ¡Empecemos por el baño! ¡Vamos! ¡El baño! ¡Aquí lo tenéis, chicos! ¡Este es el baño! ¡Pero Marcelino! ¡La ducha está encendida! ¡Anda! ¡Pues sí! ¡No te habrás dejado la ducha encendida! ¡Ups! ¡Perdonad, perdonad! ¿Quién habla? ¡No lo sé! ¡Soy yo, chicos! ¡Soy Flippy! ¡Aaah! ¡Anda, Flippy! ¡Qué sorpresa! ¿Tú también has venido a pasar el fin de semana con nosotros? ¡Sí, sí! ¡He venido toda la semana con Marcelino! Esto, chicos, es súper guay. Y disculpad que me habéis pillado en la ducha. ¡No pasa nada, Flippy! ¡Te dejamos que sigas duchándote! ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta luego! ¡Dejemos al pobre Flippy! ¡Que disfrute de su intimidad! ¡Qué bien que hayas traído a Flippy y Marcelino! ¡Pues claro, chico! ¡No lo iba a dejar ahí solito el pobre! ¡Flippy y yo somos inseparables! ¡Mirad, chico! ¡Ahora os voy a enseñar una de mis habitaciones! ¿Qué os parece? ¿Es chula o no? ¡Sí! Y la cama es súper cómoda, ¿eh? ¡Vamos a ver la otra habitación! ¡Ya veréis, ya veréis! ¡Tachán! ¡Aquí tenemos dos camitas! Pero, Marcelino, ¿en esta cama parece que hay alguien? ¡Hay un bulto! ¿Cómo que hay alguien? ¡No puede ser que haya nadie! ¡Flippy se está duchando! ¡Sí, sí! ¡Ese bulto que hay ahí no es normal! ¡Tiene que ser de alguien que se ha escondido ahí! ¡Ay, Rocky! ¡No me asusten! ¡Que yo pensaba que estábamos aquí solo! ¡Anda, es verdad! Yo creo que tenemos que averiguar a ver quién hay aquí debajo ¡Sí, sí, chicos! ¡Yo como policía! ¡Intuyo que aquí debajo hay alguien! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! O entre todo, vamos a abrir el edredón ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que estar preparados! ¡No sabemos qué va a salir de aquí abajo! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Hola! ¡Marshall! ¡Menudo susto nos has dado! ¡Chicos! ¡Es verdad! ¡Vaya susto, eh! ¡No os esperabais que estuviese aquí debajo! ¡Pero, Marshall! ¿Y tú qué haces aquí dentro? ¡Yo pensaba que estabas con todo! ¡Es que me he adelantado para daros un susto! ¡Anda, Marshall! ¡Ya te vale! Bueno, chicos Ahora nos tendremos que repartir las habitaciones Más que nada las camitas Tendremos que compartir algunas Porque somos mucho ¡Tengo una idea! ¿Y por qué no dormimos todos juntos en la cama de matrimonio? ¡Qué buena idea! Así nos lo pasaremos genial todos juntos ¡Oye, pues sí! ¡Todos a la cama de matrimonio! ¡Venga! ¡Sí! 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 ¡Bienvenidos a la carrera de patinetes ¡Más importante de todo el año! ¡Yup! ¡Con todos vosotros ¡Los participantes! ¡Un aplauso bien fuerte a... ¡Biego, Burita y Gatuno! ¡De los pijamas! ¡Con el patinete rojo! ¡Y con el patinete azul tenemos a... ¡Marshall, Skye y Chase de la Patrulla Canina! ¡Bio, Burita y Gatuno! ¡Aquí tenemos a nuestro público! ¡Ha venido de todas partes y todos los lugares del mundo! ¡Para ver la gran final anual de la carrera de patinete! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se nota que están preparados para animar con fuerza! ¡Sí! ¡Yupi! Chicos, escuchar con atención ¡Porque las normas son las normas! ¡Tendréis que hacer un circuito! ¡Un circuito hasta llegar a la habitación de dormir! ¡Vamos a mostrarlo! ¡Tendréis que salir de la terraza! Una vez hayáis salido ¡Os encontraréis con los primeros obstáculos que tendréis que vencer! ¡Seguir, seguir, seguir, seguir! ¡Ya veréis que hay un poquito de todo! ¡Es un camino fácil, chicos! ¡Pero tenéis que estar muy atentos! ¡Hasta que lleguéis a la meta! ¡Y enseguida dará lugar la salida! ¡Vemos un poquito de nervios! ¡Vamos allá, chicos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y ya! ¡Parece que los pijamas van en cabeza! ¡Pero la patrulla no se queda atrás! ¡Primer obstáculo! ¡Salir de la terraza! ¡Bien! ¡Los pijamas lo han conseguido! ¡Bien! ¡Muy cerca les siguen los cachorros de la patrulla canina! ¡Uh! ¡Parece que tienen algún problema! ¡Venga, chicos! ¡Que vosotros podéis! ¡Venga, adelante! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Muy bien! ¡Tanto unos como otros quieren el primer puesto de la clasificación! ¡Más obstáculos que se encuentran los pijamas! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo estáis haciendo muy bien! ¡Así, así, así! ¡Venga, patrulla! ¡Que os queráis atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Parece que a la patrulla se le da muy bien esta clase de obstáculos! ¡Vamos, chicos! ¡La patrulla canina adelanta por la derecha a los pijamas! ¡Pero los pijamas no se quedan atrás! ¡Muy bien, muy bien! ¡Adelante! ¡Vaya adelantamiento! ¡Venga, patrulla! ¡Muy bien! ¡Qué emocionante que se está poniendo la carrera! ¡Otro adelantamiento! ¡Venga, que dejamos el comedor! ¡Sigamos, chicos! ¡Sigamos! ¡Vaya! ¡Los pijamas parece que les está cogiendo ventaja! ¡Pero, ¿qué le pasa a la patrulla? ¡Parece que no pueden avanzar! ¡Ajá! ¡Se han quedado atascados! ¡Y mientras tanto los pijamas se han encontrado con un muelle loco en medio del camino! ¡Muy bien, chicos! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Vigilad de no enrollaros con el muelle loco! ¡Muy bien! ¡Vaya pobre patrulla! ¡No hay manera de salir de este atasco! ¡Muy bien! ¡Así, girando las ruedas! ¡Muy bien! ¡Que lo estáis consiguiendo, chicos! ¡Muy bien! ¡Corred! ¡Pero para aquí no! ¡Así está mejor! ¡Vaya golpetazo! ¡Uh! ¡Vaya golpetazo! ¡Venga, chicos! ¡Os toca a vosotros pasar por el muelle loco! ¡Vaya, ya! ¡Digo lo mismo! ¡Ir con cuidado! ¡No os enredéis en él! ¡Uy! ¡Rocando! ¡Pero bien, bien, bien! ¡Cuidado! ¡La carrera vuelve a estar muy igualada! ¡Pero, ¿qué hacéis? ¡Qué pasa! ¡Chicos! ¡Estáis muy juntos! ¿Qué está pasando con vuestras ruedas? ¡Ay, ay, ay! ¡Anda! ¡Menudo río! ¡No pueden salir ni unos ni los otros! ¡Creo que alguno de vosotros te hace tirar marcha atrás! ¡Bien! ¡Salisteis del atasco! ¡Venga, adelante, chicos! ¡Vaya, vaya! ¡La patrulla está ahora conmigo! ¡Que muy bien! ¡Uh! ¡Menudo toque, chicos! ¡Otra vez! ¡Vaya golpetazo! ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡Que mirad quién viene a toda pastilla! ¡Con todos los pijamás! ¡Todo lento! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No, para ahí no! ¡Ven, bien, bien! ¡Estamos en la recta final! ¡Ven, chicos! ¡Aquí hay un obstáculo muy difícil de pasar! ¡Oh, no! ¡Vais a tener que estudiaros bien la situación! ¡Para no perder tiempo! ¡Los pijamás intentan pasar por este lado, pero... ¡Oh, no! ¡No hay espacio suficiente para pasar por aquí! ¡La patrulla canina se lo miran y deciden ir por el otro camino! ¡Tiene que ser el camino correcto! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Sí, han bajado! ¡La patrulla canina ha bajado! ¡Y llega la habitación! ¡Llegan los primeros! ¡Vamos, patatas conmigo! ¡Muy bien, chicos! ¡Habéis llegado! ¡El público está muy emocionado! ¡Han visto a los ganadores llegar! ¡Ha sido una carrera muy igualada y muy justa! ¡P-P-P-Pero, patrulla! ¿Qué hacéis? ¿Por qué vais para atrás ahora? ¿Dónde vais? ¡No entiendo nada! ¿Dónde va la patrulla canina? ¡Se pregunta todo el mundo! ¡Están echando marcha atrás! Y mientras tanto los pobres pijamás siguen encallados, sin poder salir. Vamos a ver qué hacen. ¡Qué cosa más rara! No había pasado nunca. ¡Mirad, chicos! ¡Sí están intentando ayudar a los pijamás! ¡Sí! Quieren ayudarles a salir de este atasco. Y parece que lo están consiguiendo. ¡Sí, lo están consiguiendo! La patrulla canina y los pijamás se han quedado a las puertas de la habitación. Y ya sabemos por qué, chicos. Porque quieren entrar los dos equipos juntos para ser los dos equipos los ganadores. Pues adelante, chicos. ¡Muy bien! Este año tenemos dos equipos ganadores. El público está muy emocionado y muy contento por el gesto tan humano que ha hecho la patrulla canina. Ha sido una carrera diferente, pero muy emocionante. ¡Guau! ¡Qué carrera! ¡Ha sido emocionantísima! Muchas gracias a todos por venir. Y muchas gracias a los participantes. ¡Y nos vemos el año que viene! ¡Adiós, adiós! Corta, 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 corta. ¡Manitas! ¡Qué carrera más emocionante! Nos lo hemos pasado todos muy bien. Aunque hemos pasado un poquito de nervios también. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Y compartidlo con todos vuestros amiguitos. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós!